Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a analizar cómo nos pueden ayudar las matemáticas a determinar el precio de un producto en mercados internacionales. En un vídeo anterior analizamos indicadores que nos permiten conocer si un mercado es potencialmente atractivo para nuestro producto o no lo es. Pero una vez que elijamos un mercado para vender nuestro producto, debemos determinar cuál será el precio al que vendamos en ese país concreto. Aunque una empresa exportadora construya el precio de exportación de su producto en base a lo que le cuesta fabricar, transportar y comercializar sus productos en un mercado concreto, debe tener en cuenta los precios que ya existen de productos similares en ese mercado, si no le resultará difícil exportar. Para analizar los precios de nuestros competidores en un mercado, primero tendremos que averiguarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tendremos que investigar en páginas web de distribuidores, tiendas, supermercados u otros lugares donde se comercialice nuestro producto en ese país. A través de análisis del término en buscadores, localización de puntos de venta a través de Google Maps, análisis de expositores en ferias sectoriales, listado de traders, mayoristas, distribuidores que puedan existir en la red, etc. Una vez que tengamos localizados los puntos de venta en nuestro producto en un país o zona concreta del mismo, deberemos averiguar los precios a los que comercializan productos similares al nuestro, bien revisando su tienda online, folletos en PDF, listas de precios o incluso webs de comparación de precios si el producto es un bien de consumo. Con ello, dispondremos de un listado de precios a revisar. Para ello, necesitaremos una herramienta que nos permita relacionar todos los precios entre sí. Y ahí es donde entran las matemáticas estadísticas. Principalmente medidas de tendencia central, que pueden resumir en un solo valor un listado de diferentes precios. La primera medida estadística que podemos utilizar es la más conocida, la media aritmética. La media aritmética consiste en sumar todos los precios entre sí y dividirlo entre el número de precios que hemos analizado. La media aritmética es útil cuando disponemos de una gran cantidad de precios y estos no varían mucho entre sí. La segunda medida que podemos utilizar es la moda aritmética. La moda es simplemente el valor que más se repite entre el número de precios que tenemos disponibles. La moda puede sernos útil cuando disponemos de precios del producto en diferentes partes del país o bien queremos introducir nuestro producto en ese mercado a un precio competitivo. Sin embargo, de las medidas de tendencia central, la que a mí más me gusta es la mediana. Consiste en poner los precios de nuestros competidores en una línea de mayor a menor. La mediana será el punto medio de esa línea. Con esta medida sabremos gráficamente si el precio calculado anteriormente para nuestro producto se encuentra en la zona cara, intermedia o económica. Y no sólo eso, sino quiénes serán realmente nuestros competidores en ese mercado. Es decir, aquellas marcas que estén más cerca de la nuestra en precio. En cualquier caso, cuantos más datos dispongamos, mejor será el análisis que realicemos, con independencia de la medida escogida. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.